El día de hoy finaliza el plazo para que las instituciones y casas encuestadoras presenten los resultados obtenidos de las encuestas que miden la intención de votos de los salvadoreños con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará este próximo 9 de marzo. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria dio a conocer los resultados de la encuesta que llevó a cabo en los últimos días. En función de todas las encuestas que hemos visto, tenemos un resultado de 53.9 para el FMLN y 35.5 para ARENA. Es una diferencia significativa, casi de 18 puntos y cuando uno analiza ya el voto duro, el voto válido, perdón, la diferencia se antagoniza un poco más. El 18.4% es el margen de diferencia que tiene el FMLN sobre el partido ARENA. Este resultado se hizo notorio en la pregunta por quién va a votar usted en la segunda vuelta. Para los salvadoreños, uno de los factores más importantes a la hora de entregar su voto es cada una de las propuestas. Para futuras elecciones la gente quiere propuestas concretas, no discursos, no canciones, sino cosas concretas. Existen otros factores que fueron revelados a través de la encuesta que realizó esta universidad. La preferencia partidaria en su mayoría dice que no le ha influido la campaña que se ha estado haciendo en lo que sería este mes para lo que es la elección del 9 de marzo. Lo que podemos ver es cómo se distribuyen los votos de unidad y acá vemos lo lógico, que sería el 34.5% de votantes en primera vuelta por unidad, ahora van a ser para lo que sería el partido ARENA y solamente un 26.2% va a ser para lo que sería el FMLN. 1.320 personas fueron la muestra para la encuesta que realizó la Universidad Francisco Gaviria, la cual según los resultados le asegura la primera magistratura al partido FMLN. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.